Human Rights Watch denuncia que mientras gobiernos del mundo se han volcado para buscar al sumergible desaparecido, han ignorado una tragedia de gran magnitud en Grecia. Y es que al menos 82 migrantes murieron, 103 sobrevivieron y unos 500 desaparecieron luego de un naufragio en ese país. En la embarcación viajaban cientos de personas provenientes de Pakistán, Egipto, Siria, Palestina y Afganistán, aunque el número exacto no se ha precisado. Expertos dicen que es una de las tragedias marítimas más graves en la historia reciente. Activistas y organismos de los derechos humanos han criticado a las autoridades de Grecia por no actuar rápidamente dicen para rescatar a los afectados a pesar de que denuncian que una embarcación de la guardia costera de ese país los había escoltado por horas. Judith Sunderland de Human Rights Watch dice que la voluntad de permitir que ciertas personas mueran mientras se hace todo lo posible para salvar a otras es un reflejo realmente oscuro de la humanidad. ¿Tú qué opinas? Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima. Hemos llegado al final de este vídeo. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo vídeo.